hoy vamos a transformar la basura en abono orgánico vamos a necesitar un recipiente y debemos agujerearlo para que tenga una buena ventilación vamos a transformar la basura en abono orgánico rocí un poco de canela para ahuyentar a las hormigas la primera capa debe ser de arena podemos colocar esa tierra seca que está en nuestras macetas troceamos todas las cáscaras para agilizar el tiempo de la descomposición y 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 si no tienen hojas secas como me pasa a mí pueden utilizar cartón y y después de esta capa hay que repetir todo nuevamente hasta que nos quede completamente lleno nuestro bote o hasta que se nos acaben los desperdicios porque no es obligación que quede lleno el bote y 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 en unos meses veremos el resultado. Y por supuesto que cuando ocurra la magia de la transformación de la basura en abono, subiré un video. Si te gustó este video dale manito arriba y suscríbete para más antojos sin fritar.